El canciller Álvaro Leyva salió en defensa de la postura del presidente Petro, que desató una crisis diplomática entre Israel y Colombia. A Petro Gustavo, presidente de Colombia, se le respeta. Autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina, basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están. Israel anunció la suspensión de exportaciones del sector seguridad hacia Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores arremetió contra el embajador de Israel. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Petro Gustavo, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Mientras tanto, Israel confirmó que tiene registro de 199 secuestros por parte de Hamas y que está listo para continuar la contraofensiva. De modo que si Hezbollah, y repito, Hezbollah comete el error de ponernos a prueba, la respuesta será letal. De otro lado, Palestina confirmó que la guerra ha dejado 2.800 muertos en su territorio y más de 11.000 heridos. Pedimos a todos los países pertinentes que intervengan inmediatamente para abrir corredores seguros para la entrada de suministros sanitarios y alimentos y la evacuación de los heridos, cuyos hospitales están abarrotados. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá esta noche para pronunciarse sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.